Solo por tu amor voy siempre caminando Gime de dolor mi corazón Tú siempre serás un sueño azul Un claro de sol que me cubrió con su luz Luz que le dio suave fulcón A mi amor Mi corazón da noche y día Vive por ti, te lo juro A Dios pedí que fueras mía Porque sin tu amor Yo no sé vivir Quisiera mejor la muerte No sé por qué No sientes tú mi amor Si a tus lindos pies Lo puse yo Es mi suplica triste de amor Sin ti mi vida es solo dolor Por tu querer Vivo Vivo Si por ti será inmortal Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Suscríbete al canal!